Muchas gracias. Perfecto. Entonces, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Por los que no están hablando y comentando algo, si se pueden cerrar los micrófonos. Para que, Lisbeth, no tenemos que escuchar la conversación aparte. Entonces, cierren los micrófonos hasta que, pero si están compartiendo, por favor, queremos escuchar sus voces. Entonces, quiero invitarles directamente ahorita para poder entender ese maravilloso mundo de tecnología. Todos ustedes han utilizado chat en el pasado. Kenzie, ¿sí conoces el chat? ¿Sí has utilizado el Zoom antes? ¿Sí? Ya. Entonces, Stephanie, Amy, por favor, lo que queremos es que adentro del chat, que simplemente saluden. Yo soy, y si no son de Panamá, indiquen en qué país están ahorita. Y si tienen alguna pregunta o duda, mencione esto en el chat en este momento. Esto nos da, o sea, hace un par de cosas, Claudia. Eso es una manera de tomar lista enseguida. Yo sé quién estuvo aquí a tiempo, verás. Porque si escriben en el chat, ya está registrado con el tiempo, el momento que se entraron, ¿no? Pero la otra cosa que nos ayuda, Mayra, es que nosotros tenemos planeado ciertos temas que queremos abordar basado en la información que ustedes enviaron a nosotros antes. Pero si tienen otras preguntas, queremos también tratar de integrar esto en la conversación. Entonces, si ponen en el chat en este momento, Gretel dice, yo realmente quiero saber cómo funciona eso de estar en línea con los niños pequeños. Ok, vamos a tratar de responder a este tema. O si Neri dice, la verdad es que me fascina esa idea del aula invertida, cómo se hacen los videos. O sea, si tienen alguna pregunta específica, pon ahí. Y si Claudia dice, lo que realmente me preocupa es que creo que la tecnología es mala por el cerebro. Quiero saber algo así. Si tienen alguna duda o preocupación, pon en el chat, ¿no? La otra cosa que demuestra esto que queremos aprovechar, si es posible, Liz, es que en el chat nos hace posible revisar. Ahí está Cintia, ahí está Michelle que está apoyando. Ellos pueden ver si hay un patrón de preguntas o si hay varias personas que están dudando sobre la misma cosa o hay una necesidad de aclarar ciertas cosas, ¿no? Entonces, como el cerebro necesita prestar atención y tener memoria para poder aprender. Si tú tienes la atención dividida, totalmente dividida porque tienes una pregunta, ¿cierto, Melissa? ¿Quieres decir algo pero no dijiste? Y tienes algo en tu cabeza flotando ahí. No puedes prestar atención a la nueva información. Entonces, lo que queremos invitarte a hacer es escribirlo en el chat. Y vamos a tratar en ese instante tener una respuesta para que puedas reenfocar y estar con el grupo. ¿De acuerdo? Entonces, Cintia y Michelle, ¿quieren presentarse para que la gente conoce y conoce por qué están aquí y qué están haciendo? Claro. Bueno, hola con todos. Soy Cintia Borja. Soy parte del equipo de conexiones. Muchas gracias por estar aquí y venir a compartir con nosotros este tiempo de análisis de que hoy en día no hay mejor momento para ser educador, como dice Tracy en su video. La intención mía del día de hoy es poder apoyarles con ideas y con recursos en el chat. Como les mencionaba Tracy, pongan ahí sus preguntas y les trataremos de repletar de recursos y llenar sus computadoras de cosas y de ideas y de links para que tengan su explorador con 60 links abiertos después de esta sesión. Eso. Y cualquier duda, cualquier pregunta, ahí estamos en el chat. Nos encanta responder preguntas. Entonces, esperamos aprender juntos el día de hoy. Buenas tardes con todos. Primero quería agradecerle a Mario Pimentel de Neuro Ciedu, Panamá, que hizo esta invitación justamente, que dijo, veía mucha necesidad allá en Panamá de tener este tipo de encuentros. Y muchas gracias por coordinar todo esto y que ustedes estén presentes aquí. Nos agrada mucho que estamos ya casi 100 personas aquí y espero justamente que, justo que tengan muchas preguntas, les vamos a mandar recursos y que también salgan con más ganas de aprender y de explorar muchas cosas más. Gracias. Gracias. Y lo que más quiero, o sea, dado el grupo Mario, ayúdame a entender qué es este grupo y, o sea, el por qué atrás de tu invitación y qué crees que son los puntos más importantes que quieres que tratamos al respecto a la parte neuro de esta presentación. Hola, ¿qué tal? Y este enfoque de la parte de la parte de ciencias de la mente, psicología, educación, la tecnología, la virtualidad, la didáctica. Es importante que el docente pueda mejorar este conocimiento y creo que este momento es óptimo para lograr eso. Entonces, es parte de la necesidad que Panamá tiene, no solamente docentes, sino también psicólogos, terapios ocupacionales, estimulación temprana, todos los actores del sector educativo remar en la misma dirección. Entonces, ese es parte del reto que enfrenta no solo Panamá, sino el mundo de cara a la situación sanitaria actual. Muy bien, entendido. Y lo que creo que ustedes van a ver, por tu coraje en ofrecer este tipo de conversatorio, me parece que es interesante ver algunas cosas que no van a volver jamás, nunca a como eran antes. Y uno de esos es el desarrollo profesional. Encontramos que es bastante más eficiente si le mandamos un video antes, que revisen, que ustedes manden preguntas, podemos profundizar. Es mucho más enriquecedor que simplemente tener una persona que habla, habla, habla. Entonces, se puede hacer cosas en esos momentos sincrónicos que no se pueden hacer en una conferencia típica. Entonces, ojalá que podemos aprovechar de esta información. Entonces, por favor, Cintia, ¿hay algún otro de las cosas que están en el chat? Oh, no, perdón, Michelle, que hiciste la presentación. Tú recordaste todas las preguntas. ¿Hay algo en el chat que no era en las preguntas que fijaste? O sea, hay bastante preguntas sobre trabajo con niños con necesidades especiales a través de acá y otras. ¿Cómo integrar a los niños con necesidades especiales a la tecnología? Ya. Ok, muy bien. Eso es lo que hacemos. Vamos. Vamos a hablar de esto. Solo voy a hacer un comentario filosófico y después podemos hablar de cosas concretas al respecto a niños con problemas de aprendizaje. ¿Quién es una persona que hizo esta pregunta, Michelle? Dime un nombre. Hilary Yuen. Hilary. ¿Dónde estás, Hilary? Hilary. Hilary, dime, explica un poquito cuál es tu interés. ¿Es de saber de más recursos o tu interés es de si es posible? ¿Cuál es el interés que tiene Hilary? Abre el micrófono, por favor. Yo estoy buscando a Hilary y no la encuentro, Hilary. Hilary, ¿estás aquí? Hola, sí. Buenas tardes. Gracias. A ver, cuéntanos. Sí. Sobre todo es para tener una idea más de cómo tratar a los niños que comúnmente tenemos dentro del aula y que muchas veces se nos hace un poco difícil atenderlos porque aquí en Panamá un aula de clase de alrededor de 30, 32 niños y dentro de ese grupo hay cinco niños que presentan algún tipo de dificultad. Entonces, mi temor es ahora con esta pandemia, pues, cómo lo vamos a tratar de la mano del padre de familia. Porque si dentro del aula esos niños, pues, son bastante inquietos, molestan a sus compañeros, se distraen, les gusta salir del aula. Entonces, ese es un temito bien difícil porque yo como personalmente como maestra, pues, me ha costado bastante porque todos los años dentro del aula se encuentran niños, pues, que tienen alguna dificultad o alguna deficiencia que no pueden estar en un momento, pues, de, tranquilos, no obedecen. Entonces, mi consulta es esa. Entonces, me parece que hay dos o tres preguntas que están dentro de esto. Uno sería lo que es normal. O sea, y la otra cosa es que sí se debe exigir que los niños chiquitos si están enfrente de una pantalla por mucho tiempo. La otra cosa es si hay otras herramientas que se pueden utilizar con niños que son, que tienen ciertas dificultades de atención. La otra cosa, más filosóficamente hablando, y a propósito, Cintia, deshabilita eso que Luz está dibujando en nuestra pantalla, haciendo un horror aquí con el rojo. Entonces, por favor, no sé si puede limpiar la pantalla, pero está así con muchas cosas rojas por aquí. Entonces, Luz, deja de jugar, por favor. Ya. Entonces, Hillary, una cosa es, primero quiero comenzar a nivel filosófico y después podemos hablar del más concreto. Pero lo que quiero es llamarles la atención. En otros países, a ver, regresamos. Entre seres humanos, hay gente que tienen distintas habilidades. Hay gente dotada y gente con ciertas necesidades especiales. Si contamos bien alrededor del mundo, ustedes saben cuál es el porcentaje de la gente que pueden tener necesidades especiales. O sea, y estoy hablando de, no estoy hablando, bueno, se puede poner, si queremos incluir, retardo mental severo. O sea, hasta gente que tienen leves tipos de autismo, que pueden también tener, o sea, problemas de aprendizaje o dislexia, descalculia. Ustedes saben en el mundo, o sea, de los seres humanos, qué es la cifra típica entre seres humanos. Qué porcentaje de la gente tienen esos problemitas, o esas dificultades, o esas diferencias. Yo creo que tenemos un slide de esto, ¿cierto, Michelle? Para poder conversar de eso. Pero en el mundo, básicamente existe un promedio entre 5, 6, puede ser hasta 7%, depende en cómo contamos las cosas. Entonces, es la gente que tiene desde problemas severos de aprendizaje hasta los niños dotados, o sea, que cambia de esta curva. Nosotros contamos esto y pensamos, uy, tenemos un chico en la clase, tenemos dos chicos en la clase, tenemos un alto porcentaje. En otros países, filosóficamente, Melissa, ¿tú sabes cuántas personas tienen problemas de aprendizaje en Finlandia? ¿Tú sabes cuántas personas tienen problemas de aprendizaje en Finlandia? No sé si, digo, filosóficamente hablando, si tú me dices problemas de aprendizaje, yo diría que ninguno, porque en teoría la educación de Finlandia es muy buena, por lo tanto no es un problema, pero... Es al revés, es al revés. Es exactamente lo que dices, pero en vez de ninguno, ellos dicen todos. Exacto, todos, porque todos aprenden de manera diferente. Todos tenemos necesidades de aprendizaje distintas, todos. Entonces, filosóficamente, al acercar el problema, es distinto, porque no es como en Panamá y los Estados Unidos, cuando una persona tiene una dificultad, está etiquetado por vida. O sea, tienes problemas de atención, ahí está, por vida. Mientras que en otros países, simplemente es una condición que puede ser por este problema de hoy día. Este día, esta semana, Erika, necesitas un poquito más de apoyo en matemática, esta semana, porque este tema es muy complicado para ti. Pero eso no significa que tienes dificultades y vas a estar por siempre en el grupo más bajo. Es algo increíblemente flexible. Entonces, le permite a las personas entrar y salir basado en sus necesidades, ¿no? Entonces, de esa semana o de otra semana, no es que está permanente. Obviamente, es muy bueno diagnosticar temprano, es muy bueno también ofrecer la ayuda que necesitan al chico. Pero también sabemos, Johannes, por los estudios de John Hattie, etiquetar a una persona, decir que tú tienes un problema, o hasta decir, tú eres dotado. O sea, esto causa problemas de aprendizaje en sí. Sí, literalmente, esto es una de las cosas que incide en el rendimiento de una persona. Su auto percepción como aprendiz, Johanna. Si yo creo que puedo aprender, yo voy a hacer un esfuerzo. Pero si yo creo que no tengo cerebro por eso, no soy buena por eso, mi papi era mal en mate, yo voy a ser mal en mate. Si yo tengo una auto percepción bajo de mi propia habilidad, ni intento. Entonces, sabemos que etiquetar a un niño es una de las peores cosas que podemos hacer en términos de tratar de llegar a un potencial de todas las personas. Entonces, vamos a hablar un poquito más de esto más adelante, Hitler. Pero gracias por la pregunta. Todo, o sea, es fácil decir en este momento que todo lo que vamos a ofrecer y hablar hoy día responde a todos los aprendices. Todos en todo el nivel. Los niños más pequeños, estamos hablando de tres semanas hasta los adultos. O sea, estamos hablando de gente con problemas hasta la gente dotada. O sea, estamos hablando de todo el espectro de aprendices porque justamente la variedad de herramientas para apoyar el aprendizaje hoy en día es casi mil por uno. Por cada cosa que puedes hacer en forma presencial, yo puedo encontrar mil opciones en línea hoy en día. Entonces, hay mucho más opciones, maneras, intervenciones, o sea, que se puede hacer en línea. Entonces, mencionamos algunos específicos y si pueden, por favor, Michelle, poner la lista de los 600 apps y websites en la lista del chat, por si acaso, ¿no? Para poder hablar de eso después. Entonces, hubo preguntas de ustedes que enviaron sobre neurociencia, otros sobre el diseño de clase, otros sobre herramientas tecnológicas y otros sobre evaluación. Entonces, vamos a hablar de esto. ¿Hubo algo en el chat que además de eso de problemas de aprendizaje, Michelle? No, no, aparte de lo que ya estaba puesto en la presentación, no hay ahorita. Ok, vamos a mencionar entonces, como el tiempo es corto, sobre los principios. En 2008 empecé a tratar de entender si hubo algunos parámetros y acuerdos o consenso entre los centros científicos sobre información que deben saber los docentes, por ejemplo. Hubo cierto consenso sobre cinco ideas, singularidad del cerebro, la variedad humana, las experiencias previas que inciden en el aprendizaje nuevo, los cambios constantes que a veces no son visibles en comportamiento, sino al nivel molecular y la neuroplasticidad. En 2017 agregamos los sistemas de memoria y sistemas de atención porque reconocemos que no hay aprendizaje sin buenos sistemas de memoria y buenos sistemas de atención. En 2020, digamos, hace un par de meses, en febrero de este año, terminamos un seguimiento con 112 neurocientíficos en 30 diferentes países y ellos ofrecen aún más información para apoyar esto y dicen, esto es cierto, comparte eso porque hay muchísima información y evidencia que se puede apoyar esto en niños de edad escolar por cada uno de estos preceptos. Entonces, si tienes esas ideas y están guiados los docentes por esas ideas, sí, o sea, está aceptado. Entonces, Miriam, si tú sabes que no hay dos cerebros igualitos, o sea, se puede decir que hay ciertas partes del cerebro que funcionan en ciertas maneras, hay redes que son típicas, pero no hay dos cerebros idénticos. ¿Eso te cambia la manera que enseñas? Miriam Urriola. Yo pensaría que puede influir en la manera en la que enseño. Entonces, si sé que tu cerebro es distinto al cerebro de Nete, ¿ok? Si yo sé esto y tengo un solo currículo y un solo texto y un solo, ok. ¿Esto es justo que estoy juzgando a las dos bajo el mismo criterio al mismo momento de aprendizaje? ¿O debo tener un poquito más de flexibilidad o diferenciación en mi manera de enseñar? Pues pienso que lo ideal sería que el currículum sea flexible. Que tratemos de buscar la manera en que se ajuste a cada niño sin ser tan específico, porque sabemos que también eso puede ser un poco complicado. Es justo por eso cuando estamos diseñando las aulas de clases hoy en día, aprovechando de todas las herramientas electrónicas o digitales que existen, nosotros tratamos de motivar a los docentes a pensar en sus estudiantes y entender esa variabilidad que puede existir entre sus puntos de comienzo. Algunos chicos, Nouries, están entrando con bastante buenas bases. O sea, entran de tercer grado, se van a cuarto grado y saben bastante y se pueden ya adelantar con todo el currículo de cuarto grado sin ningún problema. Pero algunos tienen ciertos vacíos en sus conocimientos. Y yo, como buen docente, debo tener la posibilidad de agregar como recursos en mi aula, como parte de mi biblioteca sobre temas, yo debo tener la posibilidad de tener varios puntos de entrada para apoyar y llenar esos vacíos por el chico. Eso se puede hacer en línea mucho más fácil que presencial, porque los recursos existen a miles y se puede ayudar a los estudiantes, o sea, decir, diferenciar los deberes. Yo puedo decir, mira Natalia, yo necesito que haces esto, mires ese video y juegas este juego para llenar esos vacíos que tienes de matemáticas. Y el que yo necesito es que tú haces esos dibujos y me mandes esas cosas. O sea, yo puedo diferenciar lo que ustedes dos hacen para llegar al mismo objetivo, pero a través de distintas actividades, ¿no? Entonces, al aprender o conocer eso del cerebro, tenemos que adecuar las aulas, ¿no? Entonces, eso es un punto importante. Hay un video sobre cada uno de estos seis principios y los 21 preceptos. Hay videos en la página de conexiones, entonces, para poder revisarlos tranquilamente, porque lo que no queremos es usar el tiempo simplemente leyendo los slides a ustedes. Entonces, sabemos que todas esas cosas, los postulados, son ciertos, ¿no? Alciera, tú sabes que el estrés, ¿tú crees que el estrés afecta al aprendizaje? Sí, definitivamente eso influye bastante. ¿En forma negativa o positiva? Depende, y eso también depende del estilo de cada uno, porque hay gente que trabaja mejor bajo estrés, pero hay gente que se bloquea, así que depende de las diferencias individuales. ¿Tú has escuchado una vez de algo que se llama The Yerkes-Dodson Curve? Es una curva muy interesante que desde 1909 sabemos que hay una curva individual por cada persona, pero el estrés es muy importante para el aprendizaje. Necesitamos cierto nivel de estrés para aprender, pero demasiado estrés nos pasa a un nivel de destreza. Entonces, lo que quería es tratar de mostrarle y eso ya salió, no, estaba mirando mal. Pero si muestro esto, déjame hacerlo solo grande. El estrés es importante porque sin estrés estás dormido, ¿cierto? Estás ahí, Eliana, dormida y no estás prestando atención, pero ahorita estás alerta y eso es muy bueno. Y cuando llegamos a este nivel de estrés, un balance perfecto, estás enfocado, pero no estás histérica, no estás en destreza, ¿no? Sabemos que cada una de las personas en nuestro aula tienen su propia curva, Mayra, y eso es el problema. Que no es que todo el mundo puede aguantar el mismo. Entonces, sabemos empujar, 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 Janina, decir a los chicos, necesito más. O sea, entrégame esto, haz el otro. Algunos chicos aguantan y otros no, porque literalmente tienen otros niveles de estrés, o sea, responde al estrés en otra manera. Entonces, los postulados son una variedad de cosas que, como motivación, estrés, que se puede variar en una forma grande. Son verdades, o sea, es cierto que estrés influye en el aprendizaje. Pero lo que estresa a Edward, no estresa a mí, o sea, y viceversa, ¿no? Entonces, tenemos que entender que hay una individualización de cada una de estas cosas. ¿Tiene sentido esto, Lilian? ¿Entiendes cómo esto, motivación, estrés, necesidades de dormir y soñar? O sea, todo eso son importantes para el aprendizaje, pero hay una variabilidad humana muy amplia. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, porque definitivamente pienso y vemos cómo las emociones están conectadas al aprendizaje. Entonces, vemos cómo todo esto, o sea, lo que tiene que ver con emociones, con estrés, con la manera como yo me siento, hace o me permite aprender. Justo, cómo te sientes influye en lo que puedes aprender. Eso es cierto, no hay cognición sin emociones. No hay cognición sin emociones. Entonces, eso sí es poderoso y al entender eso, tenemos que entender cuando nosotros como docentes estamos creando un buen o mal ambiente de aprendizaje para los estudiantes que se sienten amenazados. Si un chico, Erika, se siente que, uy, la profe me odia, obviamente no va a aprender, ¿no? Entonces, ¿eso te ha pasado? Nunca, nunca, sí, con esa sonrisa nunca, ¿cierto, Erika? Entonces, sabemos que, pero emociones sí juegan un papel muy importante, ¿no? Entonces, les invito a revisar un video sobre cada uno de estos para profundizar en esto. Lo que quiero es hablar, porque hubo muchas preguntas que encontramos que ustedes enviaron que tenían que ver con intervenciones concretas sobre las cuales existe evidencia en neurociencia. Y no sé si, Cynthia, si quieres explicar el estudio que tú hiciste el año pasado, como era de, tenemos información sobre, o sea, interleaving, pero la gente no utiliza. O sea, de este estudio para que ellos entiendan el contexto de la información. Ya, sí, hicimos un estudio para ver un poco cuáles son aquellas cosas, aquellos elementos dentro de la docencia que son basados en evidencia y que sabemos que se puede trabajar con los estudiantes partiendo de cómo es que el cerebro realmente aprende. Entonces, por ejemplo, uno que ahorita decía Tracy es el tener en cuenta que al estudiante el aprendizaje tiene que ser entrelazado, que es mucho más fácil enseñar, por ejemplo, a un estudiante un elemento, por ejemplo, sobre un elemento histórico. Si es que al mismo tiempo hablamos de geografía y hablamos de historia y hablamos de cultura y hablamos de diferentes cosas al mismo tiempo, en vez de aislarlo totalmente en pequeños nichos y que el estudiante en un momento aprenda historia de Europa y en otro momento se le abre de algún otro elemento. Entonces, es mejor enseñar de esa manera, por ejemplo. O también el que está, el noveno, que es uno de los que más me gusta a mí, que es pruebas frecuentes de bajo peso, que es este elemento que nos permite dar al estudiante la posibilidad de estar practicando ciertos elementos, practicando conceptos, por ejemplo, practicando conocimiento factual y haciendo que de esa manera el estudiante vaya reforzando las redes neuronales dentro de su cerebro sobre ese conocimiento. Entonces, sabemos que permitir que puedan tomar, por ejemplo, una prueba varias veces puede llevar a reforzar las redes neuronales y hacer el aprendizaje mucho más fuerte, más fortalecido. Y entonces es algo positivo ese tipo de práctica, por ejemplo. Entonces, solo como dos ejemplos de eso es crazy. Ya. Entonces, de estos días les explico muy rápido para que entiendan las posibilidades de la enseñanza en línea. Todos estamos hablando de este, cómo se puede integrar esto en esta nueva realidad, la nueva realidad que tenemos sobre la educación, ¿no? El primero es el efecto desinhibidor que es interesantísimo. No sé si han experimentado esto, pero Paulina Castillo, ¿tú sabes que la gente en línea comparten más? Es básicamente porque se sienten a una distancia, o sea, en vez de estar en una aula grande de 100 personas, tal vez no dirías muchas cosas, pero ahorita tú puedes, o sea, tú puedes, no tienes la inhibición del grupo por estar en este formato. Bueno, ¿entiendes eso? ¿Tiene sentido eso o parece raro? Tiene sentido siempre y cuando depende, porque yo muy particularmente soy una persona, no soy desinhibida, todo lo contrario. Entonces, estos espacios, obviamente, el que yo pueda jugar con el que me pueda mostrar o no, para mí, a mí personalmente, se me hace más cómodo, ¿no? Yo poder tener la decisión de no mostrarme y poder hablar, ¿no? Pero efectivamente, cuando uno está presencial, siempre te sientes como que todo el mundo está muy pendiente a lo que vayas a hacer o cómo vayas a actuar y de cierto modo te vas a sentir como está señalado, aunque no te lo digan, ¿no? Pero a veces te sientes así. En cambio, tal vez, pues te puedes esconder un poco, ¿no? Te puedes esconder un poco más detrás de la pantalla y, pues, te puedes sentir un poco de que este ambiente es tu lugar, así que eso también te ayuda a que justamente... Es como una protección, es algo raro, ¿no? Que estamos lejos, por eso la gente comparte más. Y eso sí es algo muy interesante que existe cuando están en línea. Otra cosa que quiero hacerles entender, ustedes, no sé, ¿qué ha pasado? Alexandra Tadeo, ¿qué pasó en Panamá? ¿Ustedes reabrieron o va a estar en línea 100%? ¿Cómo está la situación ahorita? ¿Alexandra? Alexandra, veo que está mirando por arriba. Alexandra Tadeo, ¿estás escuchándonos? No está escuchándonos. Wendy, ¿estás escuchándonos? Sí. Wendy, ¿qué está pasando en Panamá en este momento? ¿Y alguien manda mensaje a Alexandra? ¿Qué está pasando en Panamá en Panamá? Bueno, en Panamá hay una verdadera disparidad porque mientras unos están 100% conectados, hay otros que están totalmente alejados de lo que es la conectividad, la brecha de la pobreza se ve marcadamente. En cuanto a lo que es la educación y muchas cosas, a veces los papás tienen que escoger en recomer o comprar la data para poder educarse. Y si tienen más de tres niños y un solo celular, casi imposible. Impresionante. Ahorita estamos encontrando que esta brecha está gigantesca. Y nadie está entonces de regreso a la escuela. ¿Nadie está yendo físicamente? No. Ya. Ok. Iba a hacer una comparación, pero eso sí, para explicar ese contagio social. Lo que es interesante, contagio social depende mucho en las caras. Entonces, Juan, Giorgielis, Janet, Gresel, Lisbeth, los que no están compartiendo sus pantallas en este momento, le hace un poquito difícil al resto del grupo sentir su presencia, ¿no? Pero lo que se puede mostrar es que el efecto de contagio social es más fuerte, imagínense, en este contexto como en línea que tenemos ahorita. Porque cuando tú estás en una aula típica, normal, Carmen, tú estás mirando, la mitad de la gente está mirando la cabeza de la otra persona. O si estás regresando a clases, estás con mascarilla y estás de seis metros, o sea, seis pies de distancia, o sea, no están conectados con la gente. Pero cuando estás en línea, en esta manera, tú puedes ver las caras. Y yo puedo ver Kenzie mirando, diciendo, no sé, no estoy súper segura de eso, qué raro esto. Y se puede correr su sonrisa. Ella acaba de sonreír y ahorita Yima está sonriendo. Y Neri está sonriendo porque veo, o sea, la otra persona sonriendo. Entonces, este contagio social es rápido, ¿no? Entonces, una cosa positiva que podemos aprender a usar en nuestro favor es el contagio social en contextos virtuales. Realmente se puede manejar el grupo mejor en este contexto, ¿no? Personalización. Lo que vamos a hacer ahorita es un ejercicio en esto. Cintia nos va a dividir en aulas pequeñas. ¿Cuántos de ustedes han utilizado las aulas pequeñas de Zoom? Melissa sí, dice, me encanta, me encanta. Eso sí es lo máximo. O sea, las aulas pequeñas en Zoom es algo para personalizar este encuentro. Lo que queremos es mandarles a las aulas pequeñas y pedirles que, por favor, comparten una pregunta. Yo tengo una pregunta que queremos aclarar. Yo quiero que ustedes comparten dudas o preguntas sobre esta combinación de tecnología y neurociencia. Una pregunta concreta que ustedes quieren contestar. Entonces, vamos a dividirles en las aulas pequeñas y vamos a pedir que todos prendan sus cámaras para que se puedan compartir bien. Ojo, y en Excel, Ispeth, Redmi, los que no están, si no están, ponen el chat si están. Porque los que no están en este momento de dividir en las aulas pequeñas, les vamos a votar del aula. Porque prendieron su, o sea, entraron, pretendieron que están aquí y no están aquí. No nos ayuda cuando nos vamos a los grupos pequeños porque van a estar con dos o tres personas. Y si no están, o sea, no funciona bien. Entonces, por favor, Cintia, grupos de tres o cuatro. A ver, nos vamos a las aulas. Mónica, Villalobos, ¿qué van a hacer en las aulas chiquitas? ¿Cuál es el deber? ¿Qué tiene que ser? Tenemos que contestar preguntas donde debemos relacionar la neurociencia con la tecnología actual, pues, la educación virtual. Perfecto. Y como es un grupo pilas, si se pueden contestar sus propias preguntas entre el grupo, hazlo. Pero si hay cosas que nadie en el grupo sabe, Joel, trae la pregunta de vuelta al grupo grande. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Están claros todos lo que vamos a hacer? Sí. Nery, ¿sabes lo que vas a hacer? A ver, sí, sigue sonriendo, Nery. Ok, ya, entonces, a ver, por favor, Cintia. Y los que no han hecho en Zoom esto antes, va a salir un anuncio que dice, ¿quieres unir a la sala pequeña? Tienes que aplastar el botón azul y decir que sí. Y le va a llevarle enseguida a una aula chiquita y van a estar allí diez minutos, ¿ya? Diez minutos para compartir entre el grupo y van a volver. A ver, ojo, Montserrat, no sé si estás allí, pero les voy a decir una pista. Al volver, le voy a decir, Nadyuska, ¿quién estuvo en tu grupo? Y tú tienes que decir, ¿y qué pasó? Y tú tienes que resumir. Entonces, estén listos. Conoce a la gente que está en su grupo y regresan con ideas concretas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ok, perfecto. Gracias, Cintia. ¿Puedes poner los diez minutos en el grupo? ¿Los grupos chiquitos? Ya. Y sentir, Cintia, si alguien se queda aquí porque no acepta el grupo, puedes sacarles para no molestar tu orden. ¿Ya? Ya, listo. A ver, eso sí nos cortó en seguida, o sea, siempre nos corta en la mitad, pero es bonito, ¿no? Es chévere tener esos grupos chiquitos. ¿Te gusta, Cati? Cati Strayer. Me corta más tiempo. ¿Cómo? Más tiempo, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, me dejó a medir tiempo. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Es lindísima. Queremos motivarles a usar esto en Zoom todo el tiempo porque, no surgió la pregunta aquí, pero quiero hacer una distinción. Hay actividades que se pueden hacer en las clases que son sincrónicos, como ahorita. Hermelinda, estamos ahorita juntos, ¿cierto? Esos sincrónicos, en tiempo, juntos, ¿no? Pero las actividades asincrónicas son las cosas como ver el video antes o hacer, revisar información. Por ejemplo, Marina estaba compartiendo con nosotros que los chicos a veces entran con tanto distinto nivel. Entonces, se pueden diferenciar sus deberes para llenar ciertos vacíos para que cuando llegamos a la clase juntos, podemos enfocar en algunos problemas juntos, ¿no? Para resolver cosas juntos. Hay que aprovechar, porque por la salud mental, hay que aprovechar los momentos sincrónicos para que la gente estén en contacto, estén compartiendo entre ellos, estén hablando. Porque eso sí es la parte más valorosa. Es horrible. Sería un crimen tener un encuentro sincrónico donde una sola persona habla. Eso sería horrible, porque no estás aprovechando del grupo. Hay que aprovechar del grupo, ¿ok? Algunas ideas que salieron. Jorge, ¿quién estuvo en tu grupo? Jorge Martínez, ¿quién estuvo contigo? Bueno, en mi grupo, buenas tardes. En mi grupo estuvo Mercedes Escudero y Mayuris Morales. Una es psicopedagoga y la otra es docente. ¿Y alguna pregunta que no pudieron contestar o contestaron todos juntos? Estábamos dando nuestra opinión, incluso el tiempo se nos acabó. Sentimos que fue poco tiempo. Porque coincidimos en cuanto a la parte del beneficio que usted nos explica sobre la conexión que tenemos con los estudiantes versus lo que nosotros pensábamos antes en relación con las clases presenciales, que nosotros sentíamos que esa era la conexión que teníamos en ese momento. Y pensábamos que la conexión virtual no era tan real como cuando era... Y ahí como que coincidimos y queremos aprender mucho más sobre cómo lograr esa conexión con nuestros estudiantes de manera virtual, así a través de la fama. Eso sí, es una pregunta muy, muy buena sobre cómo se hace o cómo mejora esta personalización del aula. Una de las cosas que hay que aprovechar es ver las caras y también llamar a la gente por sus nombres. Eso le llega a sentir que tienen pertenencia a este grupo, ¿cierto? Pero al mismo tiempo lo que encontramos que ayuda bastante es cuando alguien está ausente. Le mandamos una notita. Le mandamos en la plataforma, oye, José, te extrañamos hoy día, ojalá que estás bien. Y en ese momento José cae en cuenta, o sea, fijaron que no estuve. O sea, soy importante de verdad. O cuando no hacen sus deberes. Génesis. A veces decimos, mira, es muy importante escribir esto porque al escribir te vas a fijar mejor en tu memoria esta información y más detalles que pones mejor vas a poder acordar. Entonces, para motivarte, si olvides hacer ese deber va a ser aún peor. O sea, la próxima vez porque vamos a construir sobre esta información. Y si no consolidas esto, va a tener un problema. Entonces, le damos justificaciones. Entonces, en línea tratamos de hacer las cosas bastante más personalizadas hasta la retroalimentación. Las evaluaciones siempre deben ser súper personalizadas. Y eso es más tiempo, pero le hace toda la diferencia de sentir parte del grupo o sentir lejos del grupo, ¿no? Entonces, muy bien. Como tenemos pocos minutos, lo que quiero es simplemente llamarles la atención. Una manera de personalizar eso es crear los grupos pequeños. También empezar, mezclarlos para que la gente tiene que empezar a conocer los nombres de los compañeros, ¿cierto? Compartir ideas. Sintizar. Esos son altos niveles de pensamiento. Entonces, ojalá que puedan aprovechar de la ola Zoom para esto, ¿no? Lo que quería, no podía dejar que el tiempo termine sin responder a ciertos mitos que realmente hay que despejar este escenario de mitos. Hay una confusión, me parece, sobre estilos de aprendizaje y lo que es la teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner. Howard Gardner es una gran persona, ha participado en los tres estudios que yo he hecho grande. Yo tenía que leer sus memoirs antes que publicaron esta semana para dar recomendación. Yo conozco a esta persona y lo que más lamenta, pobrecito Howard Gardner, lo que más lamenta es que los docentes se confunden inteligencias múltiples con estilos de aprendizaje. Eso es lo que más, más se siente perjudicado. Porque sabemos que no hay evidencia, ninguno, para estilos de aprendizaje. La gente no son más auditiva o más visual. La gente puede llegar a ser porque el cerebro adapta lo que hace con más frecuencia. Entonces, Aurora, si la única cosa que haces es escuchar, 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 vas a llegar a ser más auditiva. Pero no significa que eso es lo que quiere el cerebro. El cerebro quiere aprender a través de todos los sentidos. Entonces, eso es muy distinto a la teoría de inteligencias múltiples que es genial. Ya tiene sus 35 años, pero él era una de las personas que llamó la atención que no es blanco y negro. No es, Odeliz no es inteligente o no inteligente. Hay una variedad de maneras de mostrar esas inteligencias. Entonces, es muy distinto. Y ojalá, yo echo la culpa a la mala traducción que tenemos en español de su trabajo. Pero no es igual. O sea, ojalá que se puedan separar estos. Entonces, estilos de aprendizaje son mitos. Howard Gardner no es un mito. ¿Ok? La tecnología es beneficiosa o no para los niños. La tecnología, Kenia, es una modalidad. Es una manera. La tecnología no es buena o mala. Es cómo utilizamos la tecnología. Sería horrible. Si, Torelli, si hacemos 100% de la tecnología y nada del toque humano, sería horrible. Pero es la manera que utilizamos la tecnología. No es tecnología es mala o buena. La televisión, ¿es mala o es buena? Hay buena televisión, hay mala televisión. No es que es en sí algo negativo o positivo. Es la manera que utilizamos. Entonces, ojalá que no dice que, uy, la tecnología es mala o tenemos que quitarnos la tecnología. No sé si las personas que escribieron eso es porque yo creo que Michelle quería esconder sus identidades. Pero si alguien quiere decir algo o compartir un poquito sobre lo que querían entender con esas ideas o está claro esto. ¿Alguna duda sobre esos puntos? ¿Estamos bien? Bien, entonces, el último punto para respetar. Melissa, ¿querías decir algo? Sigue. Espérate, perdón. Yo creo que yo hice una pregunta que tenía referencia a la tecnología, pero no en sí. Porque también estoy de acuerdo con que la tecnología es genial si la sabemos usar. Pero era como por el tema de las pantallas. Hay como que tanta información sobre cuánto tiempo deben permanecer los niños frente a las pantallas. Si 20 minutos, si 40, si menos, si más. Entonces, como por ahí quería irme. Una muy buena pregunta y no hay una respuesta concreta todavía. Lo que sí se sabe es, yo diría, una de las sugerencias muy, muy importantes es tener balance. O sea, mover igual que estás sentado enfrente de la pantalla. No puedes quedarte ahí todo el día, ¿no? Entonces, hay que mover y tener un balance. Yo siempre les dije a mis hijos cuando eran chiquitos, cualquier minuto en frente de la pantalla me das un minuto de lectura para poder variar los circuitos de tensión. Porque es muy distinto lo que hace el cerebro cuando lees. O sea, una tensión sostenible que es muy distinto a lo que pasa en pantallas que a veces es algo muy variado. Entonces, pero sí, una variedad es muy importante. Hay algunos estudios que tenemos sobre niños en pantallas. En 2015, estuve en una conferencia en Toronto de la American Educational Research Association cuando sacaron su recomendación. La American Society of Pediatrics había sugerido, dicho, no se puede tener pantallas por niños menos de cinco años por más de X tiempo. O sea, tenían algunas cosas muy fuertes. Pero después retiraron esta recomendación porque dijeron la misma cosa. Hay algunas cosas buenas y cosas malas. Lo que es horrible, o sea, todo es como Sócrates, todo en moderación. O sea, hacerlo demasiado de cualquier cosa es malo. Entonces, hay que tener ese balance. Pero literalmente no tenemos un solo estudio que te dice con certeza la recomendación concreta. Hay una variedad, hay un rango que te dice, pero básicamente es balance. Más que nada es encontrar balance. Ok, el último punto que quería, y eso sí está en las láminas que se pueden ver. Y sí compartieron la presentación, ¿cierto, Cintia? Que está en la página. La última cosa era de acordarles del diseño inverso. Para siempre poner los objetivos, decidir los objetivos para poder después decidir cómo se van a evaluar. Y de ahí decidir qué tipo de actividades, que sean en línea o que sean presencial o lo que sea. Hay que decidir eso después de tener súper claro qué son las actividades. Y las actividades están, los objetivos están desagregados en conocimientos, destrezas o actitudes. Y cada uno de estos, o sea, depende de diferentes herramientas para medir. Entonces, lo que queremos es simplemente hacerles acordar de este guía básica en la enseñanza para poder tomar decisiones sobre, al respecto, a qué tipo de herramientas. Y tenemos varias herramientas hoy en día, como les mencionamos. Tenemos también un guía para los que están construyendo sus clases. Para tener esto en mente, o sea, diseñar el curso al revés. Tenemos miles, miles de herramientas. Miles. O sea, solo nosotros hemos revisado 300 por un estudio y 600 por otro estudio. Miles de cosas gratuitas. Y hay una, o sea, estamos compartiendo en el chat alguna información que si quieren ver qué tipos de recursos hay. Pero son entre apps y plataformas. Hay miles de cosas que se pueden hacer. Y en la evaluación, solo para llamarles la atención, cuando hablamos de todos los objetivos están expresados como conocimientos, destrezas y o actitudes. Cada uno de estos depende de distintas herramientas. Entonces, si tú tienes como objetivo que memoriza vocabulario, un examen de opción múltiple es fabuloso. Pero, Tatiana, si quieres medir pensamiento crítico, un examen de opción múltiple es tonto. Entonces, tienes que elegir las herramientas basado en lo que se pueden, se logran entre conocimientos, destrezas y actitudes. Y eso es la, es bien rápido, pero si quieren hay videos completos sobre este tema en nuestra página. Entonces, esos son algunos ejemplos de las herramientas que se puede utilizar. Ok, el último punto para hacerle wow, que el conocimiento hay que renovar lo que supimos hace los, en los sesentas. Benjamin Bloom, ustedes ojalá que conocen eso, más que nada los que están en psicología educativa. Pero Bloom hizo estudios para mostrar que 90% de los estudiantes en nuestras aulas pueden aprender. No hay razón que están etiquetados que tienes un problema de aprendizaje. El problema nuestro es que en la escuela moderna estamos contra reloj. Y muchos de los chicos necesitan más tiempo porque todo el aprendizaje nuevo pasa por el filtro de conocimiento previo. Y si algunos chicos no tienen conocimientos previos, no pueden aprender tan rápido que otros niños. Entonces, hay que ofrecer para llenar los vacíos porque la mayoría de los chicos sí pueden aprender si le damos más tiempo. Eso sí es algo que quisimos mandarles como inspiración y los trabajos de Todd Rose sobre esta idea. Ok, para cerrar vamos a pedirles que por favor, esos son los problemas de aprendizaje. Porque ustedes saben que, yo no sé, en Panamá como es, en otras partes, pero en Europa solo hay 4.5% de la gente tiene problemas de aprendizaje. En los Estados Unidos es altísimo porque hay políticas públicas que te premia. O sea, tu estado tiene más chicos con problemas, recibes más plata. Entonces, hay un problema en la manera que diagnosticamos los niños con problemas. Entonces, eso sí para responder al problema, a la pregunta que tuvimos al comienzo. La última cosa que quería pedirles que ya estamos llegando a la hora es para concretar el aprendizaje. Lo que siempre, siempre pedimos a los estudiantes en un encuentro sincrónica, Dora, es tratar de reflexionar. Tenemos el hábito en las escuelas de simplemente bombardear con información y no tenemos tiempo para pensar. Y lo que queremos es motivarles a pensar y poner en el chat, si pueden. Hay tres cosas que no sabías antes que comenzamos hoy día. Hay dos cosas que quieres seguir investigando. Y hay por lo menos una cosa que tal vez vas a hacer diferente en tu práctica profesional o tu vida personal. Si pueden poner esto, lo que queremos ofrecerles es responder a tu reflexión. Si dices, mira, hay dos cosas que realmente quiero saber más y entender cuál es la evidencia de verdad para esta idea que dijo Cintia por la repetición de exámenes. Quiero saber más. Entonces, vamos a proporcionar la evidencia para esto, para que puedan seguir estudiando. Esos son mis perros que dicen que ya es hora de salir a caminar. Entonces, a ver, voy a estar callado por un minuto porque quiero darles tiempo quieto para escribir en el chat. Tres, dos, uno. Por favor, todos. También envié link a un formulario para quienes prefieran mandar por formulario su reflexión con su correo. Si hacen esto, podemos mandar el resumen de esto al grupo. ¿Esa es la razón? Ok, ya. Ok, ya. Y Michelle, ¿ves algo en el chat que necesitamos responder antes de que me... Sí, ahorita le tenía por aquí. Espera, acá está, acá está. Ah, recomendaciones para hacer los videos flip. ¿Qué aspectos principales se deben considerar para hacer los videos para la ola invertida? Perfecto. Perfecto. Como ya llegamos a la hora, los que quieren saber algo de la ola invertida, de ese flipped classroom, se pueden quedar y podemos darles una explicación de cinco minutos y algunos recursos. Y los que tienen que salir al respecto a su tiempo, gracias por venir, gracias, Mario, por la iniciativa de unir el grupo. Y si tienen algunas dudas en particular, por favor, por favor, pon en esto de los 3, 2, 1 para poder responderles, porque parte del encuentro es no dejarles ahí colgado con ideas y preguntas o dudas, pero para despejar toda esa información y estar muy claro lo que tenemos que hacer como los siguientes pasos. ¿No? Entonces, gracias y por los que quieren quedarse, vamos a hablar rapidito sobre el aula invertida. ¿Hay alguna otra cosa, Michelle, que necesitamos hablar? ¿Aula invertida algo más? No, de lo que veo aquí. Ok. Entonces, del aula invertida voy a mostrar otra presentación que acabamos de hacer con un grupo en Chile hace, justo antes de venir acá con ustedes. Y la recomendación básica del aula invertida es que se pueden crear varios tipos de aula invertida. Uno es que puede ser que es de tú, tú haces 100% de la información. La otra cosa es que simplemente tú haces la parte de introducción. Por ejemplo, que dices al grupo en tu teléfono o en WhatsApp, algo así, chicos, o sea, lo que quiero es que vean el video del Khan Academy sobre X-Tema. Lo que quiero es que regresen a la clase mañana con por lo menos dos aplicaciones de lo que van a ver en el video o algo así. Entonces, le dejas ahí, es como introducción y después del video, el contenido está entregado por otra persona. Entonces, no tiene que ser que tú haces todos los videos, pero si haces los videos para seleccionar el contenido, recomendamos que haces básicamente inverso lo que recomendó Benjamin Bloom, las cosas básicas, ¿no? ¿No? Acuerda, Miriam, que hablamos de conocimientos, destrezas y actitudes que son parte de los objetivos? Muchos que son conocimientos, datos, fechos, hechos, fórmulas, las cosas memorísticas, ¿no? Esas cosas son muy buenas a poner en el video para ya poner, o sea, toda esa información memorística a un lado para que los chicos vean y entiendan y saben el vocabulario y lleguen a la clase para poder aplicar la información. Entonces, tener más tiempo para su aplicación y para explicar la información. Entonces, básicamente, al elegir contenido es de darse la vuelta de eso, poner las cosas más básicas memorísticas en los videos, ¿no? La otra cosa, puede ser que las preguntas tienen que ver con el software o hardware, o ¿quién tenía la pregunta sobre el aula invertida? Si quiere explicar lo que querían. El aula invertida, Flipped Classroom, ¿quién preguntó esto? Lo de las lecciones era Stephanie Vargas. Stephanie, estás aquí, ¿quieres explicar lo que más quieres saber de esto? Sí, buenas tardes a todos. Sí, básicamente, mi preocupación ha sido cómo hacer lecciones cortas en los videos, pero no había pensado en las maneras de cómo funciona el aula invertida, que, por ejemplo, ahora estoy entendiendo que no necesariamente tiene que ser toda la lección, sino aquellas aportaciones que el estudiante va a saber antes de ir a la clase, porque sería lo ideal para que no se sienta vacío, sin saber qué preguntar, porque muchas veces no preguntan, es porque no saben cómo formular las preguntas. Y yo, después de ver el video de los 25 minutos, me encantó totalmente y estaba pensando en cómo hacer los videos de esta manera, ya que venía preparada sobre esta metodología, y que realmente no la he tenido mucho en realidad como estudiante, pero sobre todo creo que si se aplicara más esta metodología en educación, la verdad que los estudiantes podrían producir más. Esa es mi manera de verlo. Tú tienes toda la razón. Y literalmente nuestros estudiantes nos dicen que es como tener tres niveles de clase. Tienes el video pre-clase, tienes el encuentro donde desagregas toda la información, aclaras, trabajas en grupos pequeños, ¿no? Y también en paralelo tienes el chat, donde tienes otro mundo en paralelo que está aclarando información. Entonces los chicos nos dicen que eso sí literalmente parece que están profundizando bastante más en la información. No es sorprendente que no has tenido mucha experiencia con la metodología, porque eso de la aula invertida literalmente se surgió más o menos en 2009. O sea, en 2007, Mazur en Harvard empezaba a hacer algunas cosas así, pero sin darle nombre. Pero literalmente en 2009 empezaba a hacer cursos más que nada en ciencias, que era para mostrar cómo debe ser el experimento, cómo debe ser la información, qué va a pasar con esa información, para que cuando los chicos lleguen a la clase, pueden ser básicamente laboratorio, puedes experimentar porque ya tenían la información al fondo. encontraron que no era solo bueno para ciencias, pero funciona por todo. Funciona por absolutamente todo. Entonces a partir de 2009 empezó a hacer algo que ya empezamos a hacer todos, ¿no? Y eso sí, la razón que algunos no lo hacen es porque es mucho trabajo la primera vez que haces. Pero si puedes crear, no tienes que crear todos los videos. Eso sí es una cosa que sería muy importante reconocer. Entonces tú puedes, existe Stephanie, miles de videos ya preparados. O sea, ustedes, ¿tú has trabajado con Khan Academy, por ejemplo? Stephanie. Sí, no lo he utilizado, pero sí lo he visto en internet mucho. He visto algunos videos cortos. Sí. Lo que quiero es motivarles a todos a abrir una cuenta, o sea, Khanacademy.org y después te vas a la parte, te pones en español, yo creo que es AS, es antes de la dirección aquí, pero si pongo aquí, let me see, Khan Academy, Spanish, para ver si podemos encontrar Khan Academy en español. Khan Academy, Spanish. S creo que es. S. Khan Academy. Ah, S. punto Khan Academy. punto org. ¿Ya? Entonces Khan Academy tiene ya el apoyo de Microsoft y ha tenido inversiones, puede ser lo grande, ¿no? Todo es gratuito porque está basado en la idea que todos los niños deben, todos en el mundo deben tener acceso a un docente de la más alta calidad y tienen recursos en varias áreas, en ciencia, en historia, en lenguaje, en todas las cosas. Lo que se puede hacer es crear una cuenta, o sea, una cuenta aquí como profesor y de ahí todos los estudiantes, vas a poder ver el progreso de los estudiantes, ¿no? Entonces, si entras ahí, puedes ver, también tienen cursos ellos sobre los propios cursos. Entonces, tienen de computación, tienen muchas cosas de ciencias, ¿no? Pero también tienen de economía, de finanzas y otras cosas, ¿no? También tienen información para los niños más pequeños. Esa es la traducción en español. Si están trabajando en inglés, tienen como 10 veces más videos ahorita en otros temas. Pero esos, por ejemplo, son videos ya preparados. Pero hay otras plataformas, Stephanie, que también, que tienen videos preparados. Por ejemplo, TeacherTube. Si pones TeacherTube y se pone en español, TeacherTube es como YouTube, pero tiene, tiene videos hechos por docentes que están compartiendo los videos, ¿no? Entonces, si te vas a TeacherTube y puedes, bueno, eso es enseñanza de español, pero puedes ver que hay una variedad, eso es para enseñanza de español, pero hay otros que son hechos por docentes. Entonces, los videos hay miles. Entonces, si necesitan apoyo, lo que queremos es que ustedes ponen por lo menos tres palabras aquí. La palabra sería la materia o el contenido. Si quieres inglés, español, matemáticas, pero en vez de algo grande como matemáticas, pon algo como multiplicación o adición, o algo así de conteo, o algo así, algo muy preciso del subárea, ¿no? Después pon alguna edad que estás buscando y también no olvides poner la palabra gratuito para que están encontrando todos los ofertos gratuitos, porque la mayoría son gratuitos, ¿no? Si buscan algo específico como gamificación o un app, porque sirven diferentes propósitos, ¿no? Entonces, si quieres un app para aprendizaje de idiomas extranjeros, o sea, te va a salir Duolingo, que es fabuloso, gratuito, y puedes aprender cualquier idioma a través de un app, que es más o menos un juego, que te vas centrando las palabras, si subes niveles y ya vas a ver. Pero hay miles, miles de opciones que puede existir. Entonces, ojalá, Stephanie, que también tenemos un video sobre flipping, si quieres verlo en conexiones, pero si podemos apoyarte, queremos motivar a todos a hacer flipping, si es posible, porque es realmente mucho más profundo en términos de contenido. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Excelente, muchísimas gracias. De nada. Raúl, ¿has cambiado tu foto mil veces? Entrado, salida. Raúl, ¿tienes alguna pregunta? O duda, o observación? ¿Me escucha? Sí. ¿Aló? No, hasta el momento estoy claro, solamente que tengo problemas con internet. Pero, pero sí, es tratado de prestar atención a todo lo, a toda la presentación. Bueno, si tienes alguna duda, nos avisa, ¿ya? A ver, Jocelyn, ¿estás contenta? ¿Estás confundida? ¿Estás? ¿Qué estás? Yo no te leo tu cara bien. Estoy mirando una cara de pensamiento, curiosidad, reflexión. ¿Qué estás pensando, Jocelyn? Buenas tardes. Buenas tardes. Nada, estoy intentando absorber la mayor parte de los, de los conocimientos de lo que, de lo que han brindado durante el conversatorio. pero sí, estoy contenta porque es un, es un campo que la verdad apasiona al que le gusta, pues. Entonces, cuando a uno le apasiona algo, pues uno obviamente quiere aprender todo lo que pueda y absorber todo. Me encanta tu observación sobre este tiempo de reflexión. Es una de las cosas que realmente no le damos suficiente tiempo en la educación. Y ahora que estamos repensando todo, crear espacios por reflexión. Simplemente los docentes nos sentimos, o sea, en pánico si no estamos hablando. Lo que tenemos que encontrar es el espacio para dejar que los alumnos hablan y que hay reflexión. O sea, esas aulas pequeñas o tomar el tiempo de reflexionar es, es algo que tenemos que reaprender a hacer, ¿no? Incluir ese, ese, esos tiempos. Entonces, ojalá que puedes ya pensar y tomar el tiempo de reflexionar y mandarnos esas reflexiones para poder ayudarte a seguir profundizando en la información. ¿Ok? ¿Alguien más quiere decir algo? Una duda. Ajá. El espacio de las reflexiones que les hacemos a los chicos puede ser también asincrónica antes de la clase o sea, le mandamos primero una reflexión y luego en la parte sincrónica damos una explicación. ¿Puede serlo mucho más inverso? Sí, sí, eso puede funcionar y de hecho lo que hacemos nosotros, el orden de la actividad, en nuestra aula hay, hay un, este video de los 12 pasos que, que pusimos aquí, que queremos que ustedes vean, está, o sea, eso sería algo que, que queremos motivarles a hacer, pero los pasos son precisamente en este sentido, están hechos para que ustedes tienen el video preclase, pero al mismo tiempo lo que también tienen los estudiantes es el, ¿dónde está? ¿dónde está nuestro aula? A propósito, no existe el multitasking, no se puede decir dos cosas a la vez, no estuvo en esta presentación, estuvo en el otro, otro de Panamá, ¿de Panamá? Uy, mi día está, mi día está mezclando, entonces, tuvimos ese de Chile, entonces, ¿tú pusiste ese de, de, de Chile? No. No, está en ninguno. No, no, bueno, les explico, cuando organizamos el aula de Harvard, o cuando hacemos un curso nuestro en conexiones, lo que hacemos es, decidir cuál es el objetivo primero, número uno, decidimos qué quería el objetivo que tenemos por, por esto. En nuestra presentación, no hay mejor momento para ser docente, o sea, educador, era para que la gente se siente con ánimo, que eso va a ser fabuloso, que eso, qué miedo, pero me encanta, o sea, queremos que la gente vea las posibilidades que existen, ¿no? Entonces, tenemos un objetivo claro, pero tenemos el video hecho, lo que normalmente haríamos, como si eso fue una clase, es que tenemos un quiz, un examen de como cuatro o diez preguntas, donde podemos ver patrones de errores. Entonces, si Jamie, y Dora, y Claudia, hicieron la misma equivocación, nosotros sabemos que esto es un punto para hablar en la clase sincrónica. también lo que hacemos es un foro para que se responde a alguna pregunta alrededor del tema y podemos ver patrones de inquietudes en el foro y utilizamos esto como material para la clase en vivo. Entonces, hacemos un poquito más de tiempo para que ellos hacen, utilizamos, si aprovechamos el 3, 2, 1 de la semana para saber si hay alguna cosa que tenemos que conversar. Mira, muchas personas dijeron que querían saber más sobre el aula invertida. La próxima clase va a ser central para hablar de ese tema porque podemos responder a las necesidades de los aprendices. entonces el patrón de las clases le voy a mostrarles un curso nuestro en conexiones para que se puedan ver cómo está diseñado, pero hace exactamente lo que está sugiriendo Sara, muy buena idea, pero hacemos justo después de cada clase y no hacemos que las clases son separados, hacemos que literalmente uno se desemboca en el otro. Ya, a ver, ¿algún otro duda? Shureli, Marta, ¿alguien más? Sí, sí. Tengo, bueno, yo creo que el tiempo está corto, pero sí, yo trabajo individual, trabajo solo por pacientes, entonces para mí ahora es como tan complicado, sobre todo las edades que atiendo, que es entre los bebés, no hay problema porque los bebés de cenas hasta de 2 añitos, 4 meses, siempre están con la mamá, pero los niños ya de ese año a 6, que es como más complicado para mí, es que me quiero meter pantalla, a ver, porque como no tengo conmigo, entonces la mamá quiere mi independencia, pero, pero es complicado, porque ellos no están asombrados a la pantalla, a que trabajen así, a veces me manipulan. ¿Estás diciendo que hay más retos por las edades más chiquitos, o qué estás diciendo? ¿Qué encuentras? Yo siento que hay más retos, o sea, cuando están bien venidos, porque obviamente la mamá tienen que estar ahí, porque son bien venidos, la parte de la reunión infantil, siento un reto grande de 3, 5 años, 6 años, porque, por lo general, solo que se me paran la mesa, o quiero comer, se ponen a llorar, o sea, es una cosa que cuando estoy con ellos, personal, me lo puedo manejar, pero cuando no estoy ahí, la mamá se desespera, a veces he tenido que la mamá pide paciencia, y se va, y yo quedo ahí. Es una excelente observación, entonces, una de las cosas que hemos aprendido, con el trabajo de la gente, que sí están haciendo cursos, para los niños pequeños, es que están haciendo los cursos, más, para crear esa alianza, con los padres y madres de su familia, que para los niños mismos, entonces, sí, como les mencioné, tienen el encuentro presencial, pero al mismo tiempo, la mayoría de los materiales, están creados por los docentes, o sea, para que los docentes, sepan qué hacer, en estos momentos, ¿no? Entonces, si hay muchos problemas, que los padres y madres de su familia, se desesperan, debes pensar, que a lo mejor, necesitan un apoyo, o sea, literalmente, lo que hacen en Florida, en Education First, para los niños chiquitos, los docentes, parte de su labor, es llamar a las casas, y literalmente, solo para decir, estamos a su lado, hay algo que necesitas, porque necesitamos que tu hijo, por esos 30 minutos, que vamos a estar juntos, está listo, tal vez, antes, tú puedes ayudarle a comer un snack, o se puede sentar a dormir, antes, o sea, se lista, el escenario, para que tienen éxito, entonces, parte de eso, es el trabajo, con los mismos padres, y madres de familia, que es tan complicado, pero, sí, gracias por eso, porque sí, es un reto tremendo, los niños pequeños, a ver, solo quiero compartir, el aula virtual nuestro, un ratito, para que, solo para que entiendan, los trabajos que tenemos, en cada uno de estos, tenemos, el mismo, la misma estructura, ¿no? Tienen tres pasos, y siempre lo hacemos, en este orden, y es por eso, que el 321, se nutra, en la semana siguiente, pero igual, como tú dices, lo utilizamos, para, para la información, entonces, en el primer paso, no sé si, Cintia, tú quieres explicar esto, cómo es tu baby, Cintia, aprendió a ser diseñador, de curso, sí, en el primer paso, decimos al estudiante, los videos, pre clase, similar a lo que, ustedes algunos mencionaban, que si vieron el video, entonces, ven el video de flipping, ven el video, de los temas, que vamos a cubrir, toman la prueba, del módulo, también, que es una prueba, lo que comentaba Tracy, hace unos minutos, que se puede repetir, tantas veces, como ellos deseen, luego exploran, lo que se llaman, mini bibliotecas, que son colecciones, de recursos, de diferentes tipos, en diferentes modalidades, y luego responden, al foro de discusión, de ese módulo, o de esa semana, todo eso, lo hacen antes, de venir a clase, entonces, son sus tareas previas, por ponerlo así, después vienen, a la clase en vivo, y hacen, al terminar la clase en vivo, hacen su reflexión, 3, 2, 1, y después de la clase, entonces, pueden revisar los videos, tantas veces, como ellos quieran, el video de clase, o el video pre clase, responden al foro, de discusión, nuevamente, y toman, responden a pares, en el foro de discusión, y toman la, la prueba del módulo, nuevamente, tantas veces, como ellos deseen, ese es el esquema, que tenemos, paso 1, 2, y 3, antes de la clase, durante la clase, y después de la clase, y siempre está igual, y nos ayuda, ver las fallas, que hacen en la prueba, nos ayuda, los foros, de discusión, que tienen, y el 3, 2, 1, de la semana anterior, decidimos, qué vamos a poner, en la clase en vivo, eso es parte, de cómo decidimos, qué debe ser, en la clase en vivo, ¿no? Entonces, Sara, ojalá que eso, sí está claro, en esto, si tienen la oportunidad, de tomar un curso, con nosotros, ojalá que puedan, porque la verdad, es distinto, y no sé, hemos fallado, en comunicación, pero es distinto, no solo dicen, los chicos de Harvard, que dicen, 5 sobre 5, pero los alumnos, dicen que es diferente, es diferente, porque el diseño, instruccional, tiene un buen balance, de trabajos asincrónicos, a solos, y cosas que son, sincrónicos, o sea, entregados con, con los otros compañeros, entonces, hay un buen balance ahí, entonces, ojalá que puedan ver esto, a ver, algún otro duda, o pregunta, escuché una voz, antes que, que, hola, yo, sí, sí, a ver, Mari, este, voy a prender la luz, yo trabajo con niños pequeños, de 2 a 3 años, y, realmente, es verdad, lo que dijeron, de la tecnología, es el método, que uno tenga, tranquilo, es el método, que uno tenga, al trabajar con ellos, porque, los niños, de 2 a 3 años, están aprendiendo, a seguir instrucciones, y entonces, yo, me enfrenté, como que, ay, yo pensaba, yo como, es un reto, tú mantener a los niños, este, tranquilos, porque, es como que, estamos en casa con papá, con mamá, este, ya no nos puede decir, que nos siente, ya no nos puede decir, ninguna indicación, porque, aquí podemos hacer, lo que queramos, entonces, de verdad, que se porta mejor, en pantalla, que cuando estábamos, en clase, es una cosa, como que yo dije, leí las gracias a Dios, porque, este, es como usted dice, la estrategia, la utilizamos, nosotras, o sea, nosotros, lo que, vamos a, vamos a trabajar, con niños, y por lo menos, en mi caso, nosotros, tenemos lunes, miércoles, y viernes, tenemos Zoom, y martes y jueves, enviamos un video, referente al tema, que estamos viendo, por lo menos, esta semana, estoy dando, los animales terrestres, voy a utilizar, los tres, las tres clasificaciones, terrestres, acuáticos, que son los del agua, y aire, entonces, por ser, en tres semanas, yo voy a dar, esta semana terrestre, la de arriba, voy a dar sobre el agua, y la siguiente, voy a hablar sobre el aire, entonces, yo les voy a ir explicando ello, en el video, no sé si estaría bien, porque, o sea, con respecto a los videos, que si se lo puedo, enviar antes de la clase, porque no entendí, como esa partecita, que están explicando, me parece, muy buena idea, porque justamente, lo que estaba mencionando, Cintia, cuando hablamos, yo no sé la traducción, muy bien, en inglés, se dice, interleaving, en español, yo había puesto, intercalado, pero Cintia, utilizaste otra palabra, no sé, no me acuerdo bien, que era la palabra, entrelazado, también se usa, no hay una palabra exacta, pero también hay el entrelazado, también se habla de entrelazado, entonces, el concepto básico, que Mari, me parece que está haciendo, por instinto, es que, si tenemos cierto tiempo, para cubrir, cierta información, lo peor, que podemos hacer, es amontonar, y tener todo a la vez, por ejemplo, si tú tienes, que las cinco horas, total, para aprender, algo de inglés, no, es mejor, que estudies cinco horas, de golpe, o que dividas cinco horas, una hora, todos los días, por cinco días, que es mejor, ¿quieres adivinar, Kela? Dividir, dividir, yo considero, que dividir, tienes razón, entonces, ¿por qué? Porque el cerebro, para consolidar, nueva información, literalmente, hay una consolidación, de memoria, basado en los sueños, hay una combinación, de neurotransmisores, que existe, en la etapa de sueño, no, no de dormir, de soñar, hay una combinación, de neurotransmisores, que ayuda, en la consolidación, de memorias, entonces, al tener, intercalar, tener momentos, o sea, un estudio, después, pasas un día, y refuerzas esto, es mucho mejor, que hacer todo de golpe, ¿ya? Entonces, parte de la idea, de intercalar, es que, mezclamos, o sea, tenemos, algo, sobre el agua, después algo del fuego, después algo de colores, y algo de matemática, tenemos, mezclados, y regresa, de pronto, a la misma información, porque esos espacitos, entre los momentos, de aprendizaje, le hacen, reforzar, esta red neuronal, que necesitan, para la memoria, se va reforzando, cada vez, que están haciendo esto, entonces, la idea, de separar, los momentos, de aprendizaje, entre materias, es muy bueno, amontonar, es horrible, y eso sí, yo veo, Johanna, no sé si tienen en Panamá, pero en Ecuador, tienen esas maestrías, de fin de semana, que la gente, se van por ocho horas, por un par de fin de semanas, y después, se sacan maestría, esto, no tiene ningún sentido, porque nadie acuerda, nada, nada, o sea, es bastante antipedagógico, este tipo de, amontonar la información, ok, entonces, estás haciendo muy bien, o sea, por instinto, Mari, me parece muy bien, ¿algún otro duda, aquí, o están aquí, porque no tienen nada más, que hacer, un martes de noche, a ver, quién es, hola, acá Janet, sigue Janet, ok, quiero saber, más o menos, qué consejito, usted nos tiene, para el tema, de la motivación, y eso, cuando se trata, de clases individuales, ok, clases uno a uno, o sea, literal, donde está el profesor, estudiante, tanto para niños, como para adultos, una de las cosas, o sea, depende, bueno, parte, hay varias cosas, de motivación, hay miles de niveles, de motivación, pero una cosa, que me parece, que es muy, bueno, a responder, o saber, de los docentes, es que, tu pasión, es contagiosa, ¿no? Entonces, si tú estás emocionado, a ti te gusta, lo que estás enseñando, estamos bien, ¿no? Es un punto. El segundo sería, que nadie puede prestar atención, más lo que es de 1956, pero todavía tiene alguna legitimidad, que la gente no se puede, un niño con hambre, un niño que no ha dormido, un niño con pánico, se siente inseguro, no va a aprender, entonces sabemos, que tenemos que primero, atender a esas necesidades básicas, entonces, antes de esperar algo más, pero hablando de cosas, de motivación, yo quiero, solo darles, algunas seis sugerencias, uno sería, prioritizar la salud mental, o sea, de ese individuo, premiar eso, decirles, que a mí me importa, cómo estás, cómo te sientes, estás con ganas, de aprender X hoy día, para poder saber, expresar, que a mí me importa, cómo estás, porque sabemos, no hay cognición, sin emoción, entonces, tenemos que mejorar, y estar bien, en ese sentido, ¿no? Segundo, es que hay metas diarias, pequeñas, pero estamos avanzando, no esperamos, todo de golpe, no decirles, que sí, vamos a pasar ese examen, con 100, no, es hacerlo en partes, y hacer, y tener logros, día a día, eso podemos aprender, de la tecnología, Janet, has jugado Mario, tú conoces Mario, ¿sabes lo que es Mario? Ok, ¿cómo funciona Mario? Bueno, tantas versiones, pero supongo, que la básica, este, vamos recogiendo, moneditas, hasta que llegamos, al final, a rescatar a la princesa, ¿no? Saltando por encima, de algunos enemigos, pero ahí vamos llegando. Muy bien, entonces, tienen varios retos, paulatinos, en varios niveles, ¿ok? Eso es lo que es, fascinante de tecnología, los algoritmos, para el aprendizaje, lo que está creciendo, como un boom, increíble ahorita, son gamificación, para educación, aprovechando, de esa fórmula, tipo Mario, ellos, ellos han encontrado, que Janet, deja de jugar, si pierde demasiado, y también, deja de jugar, si gana demasiado, lo que tiene que hacer, es ajustar, el algoritmo, a su nivel, entonces, si ella empieza, a ganar demasiado, le hace más difícil, si ella empieza, a perder demasiado, le hace más fácil, entonces, la idea, es que el algoritmo, ajusta, para quedarse enganchado, en el juego, eso es lo que tenemos, que hacer, con la motivación, de los estudiantes, en nuestros cursos, al hacer, establecer metas pequeñas, le hace manejable, esos retos, ya, no queremos, que se sienten abrumados, porque no van a quedar, enfocados, si tenemos muy difícil, es demasiado tiempo, no, el otro, que mencionamos, hay que tener equilibrio, eso sí, de la parte físico, o sea, mover, cambiar, hacer, cambiar de espacios, puede ser que tu estudiante, no puede enfocarse, porque ha sentado, todo el día, en frente de la pantalla, has de mover, un poquito, para que se puede, tener un balance, no, la otra cosa, es que también, hay que, buscar, o sea, las opciones, en línea, hay mucho más opciones, que hablamos, entonces, hay que meterse, y aprender bien, cómo se puede aprovechar, de todas esas opciones, que existen, porque hay mucho más opciones, en línea, que en la, en las clases presenciales, también, hay que buscar, manera de hacer eso, parte social, o sea, esta cosa, de la parte virtual, que los estudiantes, se sienten, que están con, sus amigos, que tú tienes un reto, que estás trabajando, con una sola persona, persona, ¿no? Entonces, yo, motivaría, motivaría a ti, a buscar, y crear, si es posible, las, cuando tienes aulas, mixtas, por ejemplo, gente de Venezuela, Panamá, Argentina, que están en este mismo grupo, le hace bastante más interesante, tener este, esta adición, porque hay distintas perspectivas, ¿no? Entonces, puede ser, que unificas, con otro docente, que enseña la misma materia, pero también está en línea, para poder cruzar, ¿ya? Y compartir, ¿no? Y la otra parte, es, también, hacerles pensar, o sea, si tú, tienes que hacer, muy estrategia, encontrar una manera, de hacer, de tu materia, algo que siempre ha querido hacer, ese estudiante, ¿qué enseñas? Bueno, la verdad, yo soy educadora canina, y precisamente, me ido al área de psicología, para no, para no estar el tema, con el tema del maltrato animal, y todo esto, ¿no? Pero entonces, acá, como sabemos, los papás caninos, que serían los tutores, en este caso, no hacen las tareas, los perros felices, ellos están súper motivados, ya sea por la comida, el cariño, etcétera, pero los papás, son los que no me hacen la tarea, y ahí no hay un, le echo la culpa al hijo, que no hizo la tarea, porque, el perro sin el tutor, no hay tarea, el perro por sí solo, no va a hacer las cosas, y ahí por eso le digo, ahí viene la parte interesante, o sea, mientras ellos están, están en el momento, de la clase online, y ellos están súper motivados, y felices, y yo quiero que mi perro haga esto, y lo otro, y quiere que sea cinco estrellas, y después yo, bueno, nos vemos la próxima clase, tal día, están súper emocionados, y después dice, ¿qué? Ah, mira, es que no hice esto, porque yo vio esto, lo otro, y ahí no le podemos echar la culpa, al estudiante, que en este caso es el perro, porque el perro por sí solo, no va a hacer las cosas, entonces, ¿cómo mantenemos esa motivación, de los tutores, para que hagan las cosas? Eso sí, es muy buena analogía, lo que yo diría, es que también, o sea, hay que explorar un poquito más, acuerdo que hablamos de objetivos, evaluación, y actividades, las actividades son numerosos, hay centenares, hay miles de opciones, ¿no? y mandar, por ejemplo, hojas, ¿cómo se dice? Worksheets, o sea, eso ya le quité de mi vocabulario, jamás, sí, jamás, nunca he utilizado, entonces, ni sé cómo decirlo, entonces, eso sí, quita esas cosas antiguas, del vocabulario, y trata de usar, y aprovechar de todo, la nueva tecnología, y las maravillas que se, que existe, para poder enseñar mejor, entonces, eso sí, sería otra manera, de pensar en esto, es usar, por ejemplo, gamificación, esos juegos, que tienen, también existe, por todo nivel de matemática, por todo nivel de lenguaje, y otras cosas más, existe esta gamificación, y aplicaciones, que se pueden aprovechar, para que los chicos, se sienten motivados, porque eso sí, autoajusta, al nivel del estudiante, entonces, no tienen que, necesariamente, tenemos, por ejemplo, hay un juego, que se llama, The Numbers Race, está en español, francés, inglés, era hecho, se crearon, para, los estudiantes, con descalculia, que no, tenía un problema, de magnitud, y símbolos, ¿no? Entonces, crearon este juego, para esos niños, y tuve, un estudiante, un año, que quería ver, qué tal funcionaba, en su clase, era para niños, de ocho años de edad, más o menos, y es un juego, ella me dijo, Tracy, no sabes, el éxito, que tenía esto, no solo, el chico, con descalculia, aprendió, por un margen, tremendo, pero todos, los chicos, en la clase, quería hacerlo, porque era, un juego, era hecho, un juego, para explicar, lo que es, magnitud, y números, y rápido, recogición, de símbolos, con números, y los chicos, le encantaba, entonces, ella dijo, no, mi único problema, es que, no puedo hacer, no jugar esto, todos quieren, seguir jugando, entonces, sabemos, que hay ciertas cosas, que están aprovechando, de esta manera, de enganchar los chicos, que se puede usar ahora, en vez de, lo típico, que utilizamos, antes que, terminar esta hoja de trabajo, por ejemplo, ¿ya? Ok, ok, bueno, a ver, Claudia, en la oscuridad, no tienes dudas, preguntas, ¿estás bien? Hola, buenas noches a todos, no, de verdad, no tengo dudas, hasta ahorita, estoy encantada, con la clase, y, pues, con muchas ganas, de continuar aprendiendo, definitivamente, que, que esta es una oportunidad, maravillosa. Cumplimos con el objetivo, Cintia, Michelle, por lo menos uno, ya, entonces, eso sí, sentimos bien, a ver, Sandra, Batista, alguna duda, pregunta, antes que terminamos. Hola a todos, ¿qué tal? No, la verdad, la verdad es que ha sido bastante informativo, rescato de todo lo que escuché, una, algo que dijo que este, Sandra, te perdimos el señal, ¿escuchan? Escuchamos al comienzo, y después perdí la mitad, entonces, el medio, entonces, les decía que, o sea, todo, la verdad que es muy interesante, y nada, recojo la parte en que dicen, que las nuevas escuelas, están en contra del reloj, que es algo, con lo que he batallado, desde hace muchísimo tiempo, yo que tengo que 15 años de trabajar en el preescolar, esa necesidad innecesaria, de amontonar conocimientos, y, y bueno, nada, ahora aquí en Panamá, es peor aún, porque, en las escuelas públicas, pues, se ha perdido, gran parte del año, y, las, las historias de terror que escucho, de las cantidades de tareas, y las ganas de, de meter y meter conocimiento sin, o sea, solo para rescatar un año que es irrescatable, entonces, nada, qué bueno saber que, que no soy la única que piensa así, porque si es cierto que, es batallar contra un sistema muy anticuado, con una generación, con necesidades muy diferentes, a las que, a las que nuestro sistema, o para el que nuestro sistema está hecho, así que, eh, seguiré, estudiando, y nada, creo que esto ha sido una, esta situación con el, con el COVID, ha sido una situación que nos ha enseñado, a, aprender muchísimo más de la diversidad, y de todas las habilidades que no tenían, yo estoy dando primer grado inglés, yo me preguntaba, cómo voy a enseñar inglés, a niños que están aprendiendo a leer, sin frustrarlo, sin frustrar a los papás, y sin frustrarme, la frustración vino, porque sí, fue inevitable el clash, pero definitivamente, tengo mucho que agradecerle a esta pandemia, porque, eh, me ha llevado a otro nivel, así que, gracias por, por hacerme sentir, que no soy la única en ese barco. que bien, oye, dijiste tres cosas que quiero rescatar, porque creo que es importante por todos acordar, ahorita por la pérdida de tiempo que hemos tenido, el tiempo que nos toca en actualizarnos, para estar al día, en conocimientos, para enseñar en otra modalidad, y todo el resto, sí, sí, sí se estima que la mayoría de los chicos se van a perder, o sea, puede ser hasta un año de escolaridad. Lo que quiero es motivarles a pensar en otra manera. Sabemos, lo que quiero es motivarles a premiar dos cosas. Uno es la enseñanza de pensamiento crítico, de saber pensar, saber encontrar y resolver problemas, la metacognición. Sabemos que la gente, los chicos que tienen esas destrezas, siempre hacen bien en los exámenes, porque utilizan su lógica y logran hacerlo, pero si solo están enseñando hacia un examen, nunca aprenden a pensar. Entonces, yo quiero que premien, antes del currículo, premien pensamiento. Pero antes del pensamiento, quiero que premien la parte socioemocional. Es muy, muy importante reconocer, si los chicos están con dificultades de comida, o la tía acaba de morir de coronavirus, o lo que sea, si tienen problemas, respeto a emociones, no va a haber aprendizaje. Entonces, hay que primero estar en esta línea, que estamos, o sea, estoy aquí para apoyarte, cuenta, cuenta qué está pasando, porque no podemos leer mentes, y saber lo que está pasando en las casas. Pero, primero socioemocional, segundo pensamiento crítico, o sea, metacognición, y de ahí podemos meternos en currículo. Pero creo que en todos esos sentidos, una de las cosas que no hablamos, y Cintia ha hecho una buena investigación, sobre apps para ayudarnos con la parte socioemocional, con el mente en crecimiento, con meditación y mindfulness, o sea, mente plena. O sea, hay miles de otros apps que están tratando de ayudarnos a encontrar este tipo de balance con los chicos en la escuela también. No sé, Cintia, ¿cuál es tu favorito de estas cosas? O si acuerdas algún nombre de estas que son importantes. O sea, el principal era ClassDojo, que les estoy poniendo el link en el chat, que tiene videos, por ejemplo, de elementos socioemocionales, tiene creado un poco ese énfasis, de que no sea, es para manejar clase, interacciones entre estudiantes, pero no es solo eso, sino que también tiene ese pensamiento desde la idea de que hay que enfocarnos en las emociones también. Entonces, tiene algunos recursos adicionales hacia ese espacio. Entonces, ese les recomendaría darle una revisada. Ahorita estoy tratando de ver justo si es que sí está disponible en español. Sí, está disponible también en español. Entonces, ahí le pueden revisar para ver las cosas que tiene, que tiene cosas interesantes. Muy bien. A ver, ¿alguien más? Escuché una voz por aquí. Aida, ¿estás feliz? ¿Contenta? ¿Podrías? ¿Estás bien? ¿Yulisa? Ninguna duda, ninguna pregunta. Estoy encantada con este curso. Creo que estamos necesitando ahorita con esto de la pandemia, todos estos apoyos para sentir que vamos hacia adelante con nuestros estudiantes. Muy importante. Estamos aprendiendo cada día. gracias. Qué bueno. A todos. y vamos a agradecer a ustedes por este encuentro porque no era en nuestro plan, pero gracias al pedido ya estamos juntos y me parece que es muy importante escucharles y también que ustedes vean lo que acabo de mencionar, que no están solos. o sea, todos estamos pasando por el mismo día. Esos retos que la verdad es que realmente es mucho más fácil cuando estamos juntos y ojalá que se sienten que se pueden contar entre ustedes y también con nosotros sobre esto. Vi un mano levantado y vi a alguien que está dibujando en mi pantalla. A ver, ¿quién tenía la mano levantada? ¿Quién era? Yo. Virginia. Virginia. Sigue, Virginia. Hola. ¿Cómo vas? A ver, cuéntanos. Hola. Sí, gracias de verdad por la oportunidad. Más que nada agradecer que los conocimientos que nos has brindado pues no soy solo terapeuta ocupacional, soy mamá de unos medios. Todavía no están en la escuela, pero voy a ese reto. Entonces, es muy importante, tienen tres años y la parte de que sí, sí quiero más que nada como sugerir, recomendar que siempre tenemos que tener plan A, B, C, B, E, todos los planes porque sobre la marcha se nos pueden presentar muchísimas cosas y tenemos que estar allí pues para ello. Excelente consejo. esta flexibilidad es tan importante, ¿cierto? Me encanta esto y también es parte de la actitud. Yo acepto que eso es lo que quiero hacer, estoy en este camino, pero hoy día me toca ajustarme a la marcha por X y Z razón, entonces es muy bueno tomar esto en cuenta. Tú me hiciste acordar de una cosa que hubo esta observación que hizo tu compañera ahorita, yo creo que Jenner, hablando de bilingüismo, lo que quería es llamarles nunca es demasiado temprano para idiomas extranjeros y los, ahorita, las posibilidades fabulosas que existen, por ejemplo, las bibliotecas donde se pueden ver el cuento y alguien nativo lee el cuento en varios idiomas, fascinante para los chicos, o sea, ellos fascinados, pero al mismo tiempo que, o sea, apoyo bastante en lo que es la flexibilidad cognitiva que ojalá que se pueden desarrollar. Yo sé que es una cosa más, ¿estás loca? No, hay mucha información que puede existir para apoyar y ese tipo de juegos y ojalá o de lectura para facilitar eso de alfabetización y ojalá que cuando los emails están haciendo hechos locos, o sea, mételes y muéstrales un lindo cuento, o sea, en inglés que le doble la página solito y leen en voz alta, fabuloso. Entonces, hay muchos programas ahora que facilitan esto de otros idiomas. Ojalá que se puedan hacer esto. Bueno, si no hay más preguntas, nadie más, ¿segura? Yo tengo una fascinación, señora Medina o señorita Medina, Zuleika, tienes que ayudarle a entender su nombre. Zuleika. Zuleika. Entonces, ¿tienes alguna pregunta, observación, Zuleika? Bueno, mira, más que todo, la verdad es que estoy sorprendida de estar con un grupo tan diverso y conozco una persona por ahí también que trabajamos casi juntas, Tatiana, que anda por ahí, trabajamos en el mismo colegio, y la verdad me llama muchísimo la atención porque hace un ratito hablaron del ClassDojo, es excelente herramienta para utilizarla, casualmente la utilizo con mis niños, y la verdad me ha llamado mucho la atención lo del Flipper. No lo conocía honestamente, pero siento que por ahí voy también. A pesar de que soy maestra de preescolar, es una herramienta que también la puedo utilizar con ellos y yo siento que al niño de preescolar también hay que motivarlo, incentivarlo cada día porque de eso se trata. Nos ha tocado este momento, digamos, yo siento que Dios nos lo dio en el preciso momento. Y como tal entonces los recibimos nosotros, ¿verdad? Y de ahí tenemos tantas experiencias y tantas cosas quizás buenas o no tan buenas como digo yo, pero nos quedan buenas experiencias, de verdad que sí, y aprendizaje más que todo para seguir adelante. Por lo menos yo con mis niños chiquitos, eso es, yo les doy clases en Zoom, uso el ClassDojo y siento que en Zoom, claro, buscamos el momento de que, ay, porque es gratis, pero 40 minutos, créanme que yo no, yo sigo, yo sigo, y ya mis papás están como que, bueno maestra, seguimos, sí, sí, sigan, vamos, porque no hay que, que ser, yo no sé, yo siento como que si en el colegio era así, que yo no me quedaba con una sola cosa, sino que quería seguir y seguir, imagínense aquí, y ellos me dicen, maestra, te quiero mucho, te amo, y yo me quedo como que de este lado que, Dios mío, mi corazón de verdad es increíble, a pesar de que no estamos conectados directamente, yo no sé si a muchos les pasa, pero a mí me sucede, y ellos están como si estuviéramos en contacto directo, y para mí de verdad, fabuloso, y lo que puedes hacer, por ejemplo, preescolar, tú puedes estar ahí, a ver, les voy a mostrar este instrumento, vamos a hacer una canción, cuando estamos juntos, vamos a cantar juntos, ¿no? Exacto. Les da la oportunidad de hacer el ensayo. Lo que pasa es que yo me levanto, literal, así me levanto y nos movemos y nos sentamos y ellos felices, porque yo digo que esto no me limita a mí, no, yo sigo igual, yo sigo como si fuera mi salón de clase, porque de verdad, si yo me siento de repente ansiosa, deprimida, ¿cómo yo le voy a transmitir eso a mis niños? Yo siento como que no, no puedo. Qué bueno que sabes, o sea, por intuición, eso sí le va a afectar directamente, entonces, me encanta que en este grupo veo que casi, casi no hay gente con miedo, eso sí me encanta, que están ya listos a pasar a esta idea que ya ha pasado el duelo por este viejo o antiguo manera de hacer las cosas y ya estamos listos para adelantarnos con nuevos conocimientos, entonces. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes, y bueno, como por un sesión. Buenas tardes, doctora. Sí, ¿quién es? Sigue, sigue. Gregoria, doctora. Buenas tardes. Sí, es verdad, habemos un grupo diverso en la, en este foro, en el conversatorio, se puede hablar. Soy profesora de educación especial, trabajo en área rural, no es fácil, pero tampoco imposible, no hay horario, trabajamos por WhatsApp, por la herramienta que el estudiante pueda tener en este momento, pero como dijo la compañera anterior, la profesora de preescolar, uno puede, y cuando uno quiere, uno puede ayudar a sus estudiantes. Tengo a cargo casi 16 estudiantes, en verdad, para mí es un reto, pero hasta ahora vamos bien, vamos bien, que lo importante, y no hay horario, porque a la hora que tengan señal, sea a las 7 de la noche, 6 de la tarde, no hay horario, a esa hora estoy para mis estudiantes, y para mí, en verdad, me siento como en mi aula de clases en el colegio. Gracias por todo lo que nos han brindado, son bastante los mensajes claros, y en verdad sentimos que no estamos solos. Gracias. Qué maravilla. Me encanta, o sea, la actitud de todos ustedes que están listos a hacer estos, bueno, somos docentes, pero al mismo tiempo somos todos estudiantes ahora, y eso sí nos hace vulnerables, pero si aceptamos este rol y estamos dispuestos y con la buena actitud, yo creo que todos vamos a salir adelante. Quiero agradecerles, bueno, por una sesión de una hora que ya es dos horas vamos a tener que terminar, pero si necesitan algo, yo, ojalá que ustedes mismos ya se encuentran aquí, una comunidad, o sea, amigos, o sea, gente que están, todos estamos tratando de hacer la misma cosa, y es, yo, ojalá que ustedes también comparten esto, los docentes es la profesión más importante en la sociedad, y ustedes realmente no dejaron que todo esto les vence. Yo conozco en algunos otros estados, en los Estados Unidos hubo un porcentaje, 37% de los docentes de escuelas públicas estaban a punto de dejar sus trabajos porque dijeron, abrumado, demasiado, no podemos, y me encanta ver la actitud que ustedes tienen de, sí, es difícil, pero vamos a lograr y vamos a adquirir nuevas destrezas, y eso sí, va a ser mejor que antes, entonces, les agradezco este positivismo, me encanta, es contagioso, y ojalá que, que tenemos otra ocasión para compartir con ustedes, y les deseamos toda la suerte, y si necesitan cualquier cosa, ustedes saben, en formación arroba conexiones punto com punto EC, estamos para contestar las preguntas, ¿no? Entonces, buena suerte, y muchas gracias, ¿ya? Hasta luego, gracias, 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 Michelle, gracias, 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 chao, gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. ¿Cuál fue la página esa que usted habló ahorita, de que mencionó la página esa que no pasa mucho? Clas Doyo. ¿Cuál? Clas Doyo.